El pasado está llamando y tú no le respondes Hoy te miras al espejo y ya no eres la misma Tu maquillaje no tapa lo que tu corazón esconde Que digas que me olvidaste, ay me causa risa Para que tú y yo volvamos solo falta un beso Sería un hipócrita si te dijera que ya no te pienso Después de un amor tan grande nadie sale ileso Y yo a ti te conozco, no me vengas con eso Que aunque te veas feliz, subiendo foto en punta cara De parir con tus amigas, diciendo que ya no me amas Sé que piensas en mí, por más que te aguante las ganas Yo sé que un día de eso me llamas, pa' que arreglemos en mi cama Ay, yo no sé lo que pasó entre nosotros Que en un momento nos movimos locos Y era un amor que se veía bonito De lo bonito ya quedó muy poco, si tú y yo Ay, siempre la pasamos rico Yo sé que tú volverás a llamar, a pedirme un besito Y aunque te veas feliz, subiendo foto en punta cara De parir con tus amigas, diciendo que ya no me amas Sé que piensas en mí, por más que te aguante las ganas Yo sé que un día de esto me llamas, pa' que arreglemos en mi cama Quéreme, quéreme si tú quieres 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 Quiereme, quiereme si tú quieres Para que tú y yo volvamos solo falta un beso Sería un hipócrita si te dijera que ya no te pienso Después de un amor tan grande nadie sale ileso Y yo a ti te conozco, no me vengas conmigo